Soy Claudia Corón, pertenezco al equipo de educación popular Pariolo Cerro del Día y para nosotras, nosotros es fundamental que el 7 de octubre podamos celebrar el triunfo de Chávez por el pueblo de Venezuela, por nuestra solidaridad con el proceso y la revolución bolivariana pero también por nuestra América, por lo que significa hoy Venezuela para una realidad de un continente que está pensando y peleando por avanzar en su independencia, en su unidad, en su integración real desde los pueblos porque en Venezuela hay un proyecto de poder popular y porque en el caso de Chávez en particular celebramos que en el horizonte de luchas que hay en nuestro continente y también en el mundo volvió a instalar la opción del socialismo como una posibilidad concreta para todas y todos nosotros así que creemos que es importante hacerlo y que no es votar por una persona sino por todos nosotros y nosotras es votar por un proceso y por defender todas las conquistas que a través de muchos años hemos venido luchando y por la cual todos nuestros caídos han dado sus vidas. El 7 de octubre decíamos hace poco va a faltar un día para que se recuerde los 45 años de la caída del combate del Che pero el 7 el Che seguía peleando y para nosotros el Che va a estar de alguna manera en esa batalla por la unidad latinoamericana que significan las elecciones en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!